Muy bien Harry Ponger, ahora si avancemos Dijo Neville Apartate Harry, hay un enorme monstruo allá abajo Joder Apartate Harry que hay un enorme monstruo allá abajo A ver ante el pinche monstruo Oh my god, el que no debe ser No debe ser nombrado es AMLO AMLO los ataca, hijo de su pinche madre Hola baby Frippendo, hijo de la chinga Como han estado Estamos ¿Qué? ¿En serio? Bueno, en mi clase de escobas voladoras No estuve muy bueno, eh Ay, sigue soñando perro Es más, yo voy a ir con la señora Hood A ver señora, ¿qué está pasando aquí? ¿Me va a enseñar a andar en pinche escoba voladora o ne? O sea, dígame una vez para ir comprando mi Nimbus Ah, pues ya tengo la Nimbus 2000 Ahí está, bienvenido Potter Va, va, va Me la rifo señora Ok 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 Si, que malditos Va, que va Tenta cruzar volando los 10 aros generados por la snitch dorada Me la rifo Listo Tres Dos Uno Ahí va, la snitch dorada Pues venga, se vamos a atrapar a la snitch dorada Ya suéltela, déjela venir, déjela venir, déjela ir, déjela ir Tere, 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 tere Amigos, hasta el episodio más de Harry Potter Para la hermosa Play 1 Mira que hermoso, que bonito, que Pippin is nice Oh, sheee Ya extrañaban el segundo capítulo de nuestro querido Potteringo, ¿verdad? Porque yo sí ¿Y qué creen? En el episodio pasado Estuve diciendo, estuve explicando, estuve platicando Vaya Que ¿Por qué me interrumpes? Yeeey Bien Hora de tu segunda lección de entrenamiento como buscador Va, va, va Y a perseguirla a ella también, amiga Que triste, Nick Órale Pues ahorita la atrapa, ahí va Ahora sí, a ver, decía que en el episodio pasado Estábamos jugando con un control de Play 2 Que la verdad La DVD Papu ya estaba muy chapita Bueno, está Lo compré usado para empezar, ¿no? Estaba medio chafa Entonces no servía muy bien Y ahorita ya conecté un control de Play 1 Y vaya que sí funciona mejor, ¿eh? La DVD Papu La DVD Entonces, Chabelardo Lo que les quiero decir es que vamos a jugar este juego más chingón Ahí viene la pinche Snitch Estamos a atrapar a la fucking Snitch De hecho, nos acercamos un poquito más Pa' acá, maldita ¿Qué supone que hay que hacer? 4, 4 Uy, que ahí se me escapa Pero no Not today, bitch Ya saben que si les está gustando el tipo de videos Este tipo de videos Si les está gustando Y ya viene lo bueno Atrapar la fucking Snitch Venga, se pota Ok Eres mía La primera Eso Por esa actuación Te has ganado unas alas de oro Le da a su equipo 150 puntos extra Oh my god, que nervios Normalmente Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver como te las arreglas Persiguiendo y atrapando una Snitch Mientras compites contra otro buscador Muy bien Yo tengo la Nimbus 2000 Perra 3, 2, 1 Ahí va la Snitch dorada Y ahí voy yo también por esa chingadera Vamos Let's go Quítate desgraciado Muévete Maldito ¿Qué te pasa? No empujes Es un deporte sano Juega limpio Dijo el vato de la selección Juega limpio Juega bien Con Comex en tu cancha Juntan Comex Los patrocinios ¿Dónde está el...? Ah, desgraciado Quítate ¿Qué te vas a ver, perro? Voy a atrapar la Snitch ¡Ay, cabrón! Casi me pasa Hombre, te ya faltan 19 aros ¿Es neta? Son bastantes ¿Qué te vas a ver, desgraciado? Déjate venir ¡Ah! El quemadito empuja Yo no empujo Yo tengo la Nimbus 2000 ¿Ve tú que tienes una escoba fea de armario? Te arrobas a tu mami ¡Ah, Potter! Concéntate ¡Cómo me encantaba este juego de niños de oscuro! Venga, llámelo, Potter Llámelo Ocho aros Ocho aros Ocho aros Ocho aros Vengase, vengase, vengase ¡Tres! ¡Dos aros! ¡Dos aros! ¡Dos aros! ¡El último arito de cebolla! ¡It's mine! Ahora sí, Potter Atrápalo Y se quedó trabada la música de fondo ¡Ah! ¡Ah! Ahí está ¡Excelente! Por esa actuación te has ganado unas alas de oro Y 25 puntos para Gryffindor Porque el disco está rayado XD Ahí están las alas de oro ¡Yay! Ok Me pregunto yo Tengo la idea, no sé Ese entrenamiento fue básico Obviamente Pero Si regresamos a entrenar Nos dan puntos extra O algo así Como que elección 2 O algo así Creo que no, ¿verdad? Ya desapareció el vato que estaba aquí Muy bien, Potter ¡Sigamos! ¡Vámonos de aquí, bebés! Vamos a avanzarle a los terrenos del castillo Porque nos queda mucho gameplay por delante ¿Cómo, chicos? No, ¿verdad, mi Potter? Potter, Potter Harry Potter ¡Oh, my God! ¡Claro! ¡Claro! Malditos desgraciados ¡Flipendo! Mi pobre gatito se ha caído por el pozo No puedo alcanzarlo Está muy oscuro ahí abajo ¿Me ayudas? ¡Me ayudas! Si se está en el fondo del pozo Podrás encontrarlo ¡Ay, niño! Para empezar, ¿cómo se cayó tu gato? O sea, no cuiden a los animales O sea, ¿se dan cuenta que les vale madre los animales? Tomámoslo, son un pinche fripendo, perro ¡Flipendo! Bueno, ya, vámonos Una poción ¡El bovitalizante! Como si fuera chévere Como si fuera chévere, mi pinche Harry Potter Una carta blanca ¡Ya, bueno, let's go! Avancemos Ya sí, bebés Espero que les guste esta serie Me está encantando, la verdad Este clásico de la PS1 De la Play 1 Que es Harry Potter Pronto habrá más juegos en el canal ¡Ah, cabrón! George lo usaron para practicar el lanzamiento de Blanchard Ok ¡Ya! O sea, es todo lo que me tienes que decir Era lo único que me tienes que decir ¡Vente para acá, perro! ¡Ay! ¡Ey, perro! ¡Ven! ¡Hazme caso! Acá están las grajeas ¡Ven! Ahí está Oye, me comió toda la vida el maldito ¡Miradá! ¡Una grajea! ¡Come, come, perro! ¡Come! ¡Otra grajea! ¡Come, perro! ¡Come, perro! ¡Otra grajea! ¡Excelente! ¡Come, come, desgraciado! ¡Come! ¡Bien! ¡Otra, otra, otra! ¡Ah, todavía quedaba una! ¡Muy bien! ¡Sígueme, sígueme, sígueme, sígueme! ¡Vente para acá! ¡Mira que hay más! ¡Ay, casi me embujaba! ¡Un magiovío! Se llama eso, ¿eh? ¿Cómo ves, pata? El magio O sea, watchen el... Miren el cielo Cómo se ve una calidad Ahorita lo vemos como una calidad horrible, ¿no? Todos se quedaran ¡What the fuck! ¿Estás jugando a Minecraft? ¿De Harry Potter o qué? ¡Ay, perdón, niño! ¡Pero no! Esto era lo máximo antes en gráficos Se los juro ¡Neta! Ok, ahorita vengo mono ¡Eeeh! ¿Estas no se las sabían? Entrada secreta, perros Por aquí vamos a ganar un cromo de magos y burujas Vamos a hacer ¿Qué onda? Me la rifo, me la rifo Me la rifo, me la rifo Ni casi decapitado ¡Ah, desgraciados! ¡Ah! Ok, cuidado con las cosas gigantes ¡Ah, maldita sea! ¡No! ¡Alejense de mi amor! Yo sé que aún estás a tiempo ¡Ah, no puede ser! Vista de GTA Vista de GTA De GTA 1 ¡Uy! 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 ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! No, 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 no ¡Corre, corre, Harry Potter! ¡Harry Potter! ¡Ahí está el último! ¡Hijo de la shit! Ok, pa' acá, pa' acá, pa' acá ¡Corro, bueno! ¡Ahí está! Muy bien, Harry Has recogido todas las glageas, Bertibot Te has ganado un cromo de brujas y magos famosos Por tu esfuerzo A ver, ¿quién es? Ya no vimos quién es Haremos un día una especial Va a ver los cromos de brujas y magos, ¿eh? ¿Ver libro? No, no lo quiero watchar Ahorita no Todavía no Todavía no, chabelardos Algún día Si todo sale bien ¿Qué pedemos que sí? Muy bien ¿Dónde está el mono este asqueroso? Ven acá tú, magiobillo ¡Ey! Ven acá Todavía te queda una ¡Ah! Me empujó el maldito ¡Eso, eso, eso! ¡Una más, una más! ¡Eso, eso! ¡Otra más, otra más! ¡Dale! ¡Otra más, otra más! ¡Perfecto! Ahora sí, ya te dejo aquí Ya tengo todas las glageas ¡Vámonos! ¡Avancemos! ¡Cabaño de Hagrid! ¡Uy! ¡Ay, Dios! ¡Ah, aquí estás! Espero que te haya ido bien En la clase de herbología ¡Ah! Fue excelente, mi Hagrid ¿Puedes gastarme semillas de fuego De una planta que hay en el bosque? La planta crece justo Pasada la puerta de la gárgola Pasan cosas extrañas últimamente Ten cuidado Y claro La mejor idea A fin de que pasan cosas extrañas Es mandar a un niño De primer año ¿Eh? ¡Dimendo! ¿Tienes una semilla de fuego? ¡No! Te seguiré esperando entonces Pues vete ya Y que tengas suerte, Harry Pues oye, sí Pasan cosas muy extrañas últimamente Yo soy bien culo y no voy Ten cuidado Pues no, mi Hagrid ¿Cómo se te ocurre mandar a un niño? Y ahí va Harry de menso Ahí va ¡Ay, sí, yo, yo voy! ¡Oh! Vaya, vaya ¡Apátate, Harry! ¡Hay un enorme monstruo allá abajo! ¡Chorros, güey! Yo no soy ningún cobarde En el que hay otra cosa de esos ¡Ah, se convierte en grajea! Y de acá hay otra cosita Vamos a meternos Creo que es otro minijuego Están buenos esos minijuegos, ¿eh? Te dan los cromos de magos y brujas Porque como no estamos adentro del castillo Pues no son libreros Intenta coger todas las grajeas Otra vez tú, cabrón Está bueno, hombre, me la rifo Y es más, de una vez Quítate Nomás ten cuidado, pinche Potter Porque estos cabrones van bien recio Corro, vuelo ¡Ay! Casi me cae ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Yo lo llamo ¡Precisión! ¡Ahí está! ¡Vámonos! Obvio, obvio ¡Dámelo ya, dámelo ya! Un cromo más a la lista, bebés No, no quiero ver el libro No, gracias Aún no, no tenemos tiempo para eso Mira Necesitamos seguir al 100 con Harry Potter Esa es la Misión Estar con el Popote ¡Welchess! Obvio, no ves mi uniforme Me alegro de ver una cara nueva Si quieres seguir Tendrás que decirme Mi santo y seña Cuando lo tengas Ven a verme Y te la abriré ¡Eh! No me quedaré aquí un rato Buena suerte Joven Gryffindor Va, 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 va Conseguiré el santo y seña, maldita Y regresaré por ti No sé quién eras Pero te encontraré Y te mataré Mira, acá hay más cosas extrañas Aquí hay una Entremos a ver qué hay ¡Hola, buenas noches! ¡Uh! Un paseo secreto Ya me comí hasta una Acá arriba está el cromo Estas pinches mariposas Me tenía hasta la madre ¡Mira nada más! ¡Un cromo más! ¡Llevamos tres cromos en este gameplay! ¡Nuestro día de suerte! No, no quiero ver el cromo ¡Vámonos! Gengis de Warcraft Medieval Fecha desconocida Ahorita van a ver eso Qué triste Muy bien Harry Ponger Ahora sí avancemos Dijo Neville ¡Apártate Harry! Hay un enorme monstruo allá abajo ¡Joder! ¡Apártate Harry! Que hay un enorme monstruo allá abajo ¡Aberá ante el pinche monstruo! ¡Oh my God! El que no debe ser No debe ser nombrado ¡Es AMLO! ¡AMLO los ataca ¡Ale con su pinche madre! ¡Órale perro! ¡Acá te desgraciado! ¡Órale desgraciado! ¡AMLO manda a los molenazis! ¡No, no, 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 no! ¡Hazte pa' allá! ¡AMLO ataca! ¡Hazte pa' allá! ¡En corte, en corte Harry! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Dale poté! ¡No, nada que nada! ¡No quiere el pinche cerdito! ¡No, no, no! ¡Cómo chingados! ¡Hay que ese! ¡Mira hasta nos dio grajeas! ¡Woohoo! ¡Tres pa' llevar! ¡One, two, three! ¡Dónde está el maldito AMLO! ¡Dáse un ataque el maldito! ¡Vámonos! ¡Ay, perdón! ¡Se oye mal! ¡Pero descansa el animal! ¡Cargando! ¡Buenas noches! ¡Vaya, vaya! ¡No hay nada aquí! ¡No, no, no, no! ¡Bebida! ¡Pues tengo el 100 energía! ¡Avancemos, señores! ¡Porque el tiempo es oro! ¡Y el oro, a final de cuentas, es dinero! ¡Oh no, mi Potter! ¡O sea! ¿Cómo va a haber una escuela? ¡O sea, es lo que no entendía nunca de Howard, ¿no? ¡Tantos peligros que hay! ¡Esos vatos andaban como si nada! Imagínense una primaria aquí en México, una secundaria ¡Vaya, vaya! Ok, creo que ya sé qué hacer Le decía Imagínense una primaria o secundaria de México Los fútbol con lava ¡Ay, cabrón! ¡Mete para acá! ¡Mete para acá, perro! ¡Sígueme! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Es mero! ¡Eso! ¡Ahí quedaste con madre! ¡Avanza, mi Potter! ¡Avanza, mi Potter! ¡Avanza, mi Harry Potter! Nada más Un salto más Un salto más Puedes agrajear ¡Es tuya! ¡Así, vámonos! ¡Oh! ¡Vaya, vaya! Las dos agrajeas son tuyas, perro Faltó una Faltó una, faltó una Ahorita la recoge, sombrera ya ¡Muy bien! Me creo que hay otro animal de esos raros, ¿no? Son Ok ¡Ven para acá! ¡Come! Ah, ok Bueno, pues come esos ¡Ven para acá! ¡Ay, güey! ¿Por qué lo hice? ¡Chiquito! ¡Ven para acá, perro! No No, ¿dónde le faltó? ¡Le falta una! ¿Dónde le falta una? Ahora sí, vente para acá Ahora sí, vente para acá ¡Uh! ¡Perfecto! Ah, ok Para el otro ¡Vente para acá! ¡Despierta! ¡Vente para acá! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ah, no viene! ¡Ey, ey! ¡No, no, no! ¡No te duermas! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven! No te quiero dar tan fuerte Perdón ¡Ven, ven para acá, chiquito! ¡Ven! ¡Ándale, ándale, ándale! Nada te cuesta venir ¡Venga, che! ¡Venga, che! ¡Sigue al niño con lente! ¡Síguelo, síguelo! ¡Aquí me lo ponte! ¡Ahí está! ¡Qué, qué, qué maltrato de animal, ¿no? O sea, estas cosas como para subir a un lugar ¡Ah, una palanca! ¡Está salen amados del Potter, por favor! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Aterrizale, mi Potter! Y no se pueden salir los animales ¡Qué triste! ¡Uh, uh! ¡Más grajeas! 43 Creo que son 50 aquí ¿O cuántas son? ¿75? No recuerdo ¡Y! Ya varios mausers O sea, les digo Imagínense en un Conalep O una secundaria O no sé Con lava O sea, no, no, no De por sí ya nos tenemos que salvar De los cholos Que nos acuchillan A la salida y todo ¡Mmm! ¡Qué rico cafecito me estoy echando! ¡Un cafecito hermoso! ¡Y les digo, a ver, les recuerdo! Que si les está gustando esta serie Este bonito episodio De Harry Potter Pueden dejar su like Y suscribirse, hombre Vienen muchos episodios Bien chingones Bien poderosos, ¿eh? Pero Tienen que suscribirse Para verlos todos ¿Cómo, hijos, no? Muy bien, Potter Ya vimos que ahí están Las semillas de fuego Ya dale, por favor, ¿sí? Cinemáticas innecesarias En serio ¡No te cagas! ¡Ah! ¡Para acá! ¡Ah! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Ay, Dios mío! ¿No estás a quemar Tus zapatitos hermosos, bebé? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios mío! Todavía nos falta otra, creo Sí, a huevo ¡Para acá! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Le hicimos muy a fuerza! ¡Very good! ¡Fine, fine, fine! ¡Very good, very good, very good! ¡Uy! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡No necesito la bebida! ¡Perrosando al 100! ¡Cincuenta! ¡Ahí está! ¡Ya tenemos la cincuenta! ¡Obvio! ¡Porque lo aprendí en clase! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Ata perro! ¡Ah! ¡Oh, que la chet! ¡Ahí está! ¡No! ¡Váyanos, váyanos, váyanos! Círculo, cuadrado, círculo, cuadrado ¡Triángulo! ¡Ahí está! ¿Dónde está perro? ¡Ahí vemos las semillas! ¡Con la mano! ¡Porque soy macho! ¡Semillas de fuego! ¡Muy bien! ¡Recuperé las semillas! ¡Eso es bueno! ¡Me imagino, ¿no? ¡Ahora sí, Potter! ¡De retorno, papu! ¡De retorno, de retorno! ¡Ay, cabrón! Pensé que lo ibas a armar, ¿eh? ¡No, no! ¡Ahorita la bebida, hombre! ¡Eres macho! ¡Sin bebida las armas! ¡A menos que sean los malditos! ¿Cómo se llaman? ¿Majimagos? ¿Cómo se llama esa cosa que saltamos? ¡Cabrón! ¡Casi se me cae, Potter! ¡Acelere el Emmy Potter! ¡Acelere el Emmy Potter! ¡Que nos viene persiguiendo! ¡El Hagi con sus semillas de fuego! ¡Su pinche madre, Potter! ¿En serio? ¡Eres... ¡Ay, ya! Tenía que haber algo que la regase Pero bueno, está bien, Potter Yo así te quiero Aún así te quiero ¡Sigamos avanzando! ¡Ay, pobre animalito! Ya los dejé ahí aprisionados Ni modo Es su destino estar ahí, perro Así que no lo hagan de pedo ¡Adiós, mi amor! Me voy Me voy Puerta de la gárgola Puerta de la gárgola Ya estoy contigo Ya estoy contigo Y hacerte el amor Hacerte sentir Que ya estoy contigo Y decirte que nunca más Partiré sin ti Teatro, la mérita de la gárgola Unico de la gárgola